El presidente Enrique Peña Nieto, al recibir la presidencia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL por dos años, ratificó el compromiso de México para que América Latina y el Caribe logren el desarrollo y prosperidad que necesita la región. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario mexicano, luego de recordar los logros de sus reformas estructurales, aseguró que México seguirá trabajando a favor del desarrollo sostenible de nuestra región, y agregó que en todos los foros y mecanismos de diálogo continuaremos siendo un factor de encuentro, unidad e integración para América Latina y el Caribe. La verdad, la consistencia entre políticas públicas, un enfoque de derechos, un compromiso con la certidumbre para generar valor y una visión sostenible del desarrollo son elementos esenciales para lograr el desarrollo con igualdad que promueve la CEPAL. Asimismo, Peña Nieto inauguró el 36 periodo de sesiones de la CEPAL. Al inicio del evento, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, envió un mensaje videograbado, en el cual agradeció a México ser la sede del 36 periodo de sesiones de la CEPAL, y llamó a ser conscientes y buscar las respuestas a los problemas de la región. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, presentó un documento denominado Horizontes 2030, que dijo, interpela a la Agenda 2030, que contiene las realidades de América y del Caribe. Por eso, llamó a la coordinación entre países supervitarios para apoyar a los deficitarios con el fin de dar un gran impulso económico. Se necesita una gobernanza global que otorgue mayor peso y representatividad a los países en desarrollo para construir una nueva arquitectura financiera que promueva la estabilidad, suavice los ciclos económicos, una estructura que sea eficaz, entre otras cosas, para enfrentar la evasión fiscal. Fíjense ustedes, la evasión fiscal en América Latina y el Caribe asciende a 320 mil millones de dólares anuales. 6,3% del PIB se nos está escapando. La mexicana habló de los desafíos ambientales, sociales y pidió un liderazgo para abrir oportunidades mediante la transformación tecnológica y así crear empleos. Dijo que se requiere de cambiar la conversión empresarial, coaliciones y autoridades. Pidió también un salario mínimo ciudadano que contribuya al desarrollo y seguridad de los pueblos. Con información de Víctor Barrera para RF Online, Juan Luis Sánchez Corresponsal.